Nos íbamos allá con los pantalones, porque de aquí que se lo hagan y ya... Dijo la señora, es que tengo hijos, que la traen, se la hago dentro de 15, 20 años. Entonces le digo, vamos a buscar el cero, se acaba el día. Entonces tenía que hablar y no se lo hicieron para él. Y ahí... ¿Y cómo vamos mañana? Mañana va a ir para... Viernes, viernes. Viernes, viernes. Viernes, viernes. Viernes, viernes. Viernes. Viernes, viernes. Viernes. Viernes, viernes. No, tu vas a ir a marchar? Hijo que si No, no, no. Tu vas a estar trabajando Tu vas a estar trabajando los dos días Había un puesto que teníamos que ir pero ya hoy los quitaron ya no, no van a mandando a nadie o nos vayan a trabajar Fue mejor porque eso Pero muchos no van a que ir, porque después se van al sindicato. Ay, Charles es lo chera que come. Le daré una torta del chavo y... Como en el comedor, cuando después de marcharse iban al salón de ahí, y a chelas, música, bailes. El año pasado es que, bueno, ya el Tachi ya estaba preparado para ir. Pero ya no. Pero si, ¿estás con el chumano? No, pero se dijo, si se siente, pero después de que mañana no tiene clave. No, ni el. ¿Cuántos se tienen, Ra? Lo dijeron en las noticias. No hubiera ponido ya, y hermosa, fue de cualquier día, el sábado, me incluí, y el mundo está acá. Descansa y hasta el marcha. Bueno, entonces aquí estamos, Carlos, dando seguimiento a lo que ocurre a algunas cuadras de nuestras instalaciones. Y que además se ha ido desafortunadamente propagando hacia algunas bodegas. Si no se los comes, los metes al... Al repetir. Lo metes al repetir. Hay que comprar la pintura y un día que esté con uno pinza de blanco, porque ya no se vea el nuevo nuevo nuevo. Necesitamos comprar el... ¿Me quedé dormido? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Nada ¿Quién me quedé dormido? ¿Por qué tiene miedo? Son cosas que pasan ¿Te quedó dormido? ¿Te quedaste dormido? Como el chefe, así luego, ¿verdad? Casi se le ha querido caer el celular, ¿verdad? Sí, yo también Yo estoy a veces allá No, pues sí, tiene señor Mejor me vengo para acá ¿Te quedaste dormido? Ya ven Tiene sueño, vente acá Ya duérmete ¿Qué tienes que estar con el celular? O así como estás ahorita acostadito Se cae, se cae en la cama Pero ese punto se me cae ya Y le pregunto Nada, cualquier cosa Nada Anda buscando ¿Y a él que busca? Nada Dime, oye mami Hay que publicarlo tal cosa Ahí, todo esto Hay que hablar de esto Ajá ¿Y a ti? Sí Sí ¿Qué es lo que se puede escuchar? ¿Cómo sucedió? No va de que no se Creo que muero porque no se muero Uy, qué gasta Me levanto más tarde Pero mañana como voy a estudiar este No, no, hay un mensaje de noticias Que se vayan preparando los chiquillos del preescolar secundaria Mi madre Ya viene su beca Pero no tiene Tiene ¿Quién de rico? Tiene ¿Quién de rico? Tiene ¿No? No está en el pico, ¿verdad? A Sherry si lo llevo Dice Rubén que sacó puro tipo Ah, pero le dijo el director El maestro ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, pero le dijo el maestro El maestro Ay, no hay problemas No, no le pasa nada La dijeron que ya van a reprobar La dijeron que ya van a reprobar No, 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 ya dijo el maestro Que no pasa nada Ya lo recono ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo decir que no sabe nada? Dice el maestro, ah, le dijo el maestro que con seis pasas, le dijo el director, sí, con seis pasas le pasaste. Pero el problema es que cuando vayan a la universidad no lo van a aplicar. Y sin poder seguir con este trabajo, importante la movilización que se vive en la plaza del estudiante, exactamente, aquí, en la zona centro, tiene un ciudadano de México, lo van a pagar todas las leyes, así, todas las reformas, todo el web. Así es, Luis Alfaro, vamos a hablar contigo que estás en otro punto de la Policía Centro, te escuchamos, tu espacio. Bueno, acá nos ponen 150, y si no las pasas, ¿qué repas está acá? Bueno, acá, en el cruce con la calle Florida, tal vez a 200 metros de donde se registra la zona cero, no las pudo parar. Bueno, deja eso, deja eso, deja eso, pague con las paredes, es que no, eso quiere decir que no ha aprendido nada. Bueno, supongamos que, digamos que el maestro dijo que no hay problema, es que la paz, supongamos. Cuando ella salió del bachiller, ¿qué aprendió? ¿Qué supo? Así van a arrastrar todas estas cintas a donde vayan. O sea, quiere decir, ellos pueden pagar esas fronteras, pero ¿y ella se ha prendido? No, las pagan. Bueno, las pagan, pero ella se ha prendido la mano. O sea, es fácil decir, consigo de dónde pagar la mano. Y por supuesto, era una de las complicaciones que han tenido. ¿Quién ahí quiere ser la cortada? Además de esto, también persisten complicaciones por lo estrecho de las calles. Un camión es... Falta.